Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja y preparence, porque lo que viene no está fácil, no está más fina. Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rozado. Y yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rozado. Y yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, ni como ya expliquen, que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track. Quiero bailar, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na, 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 na. ¡Gracias! Gracias por ver el video.